Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. El Frente Amplio prepara la reunión del Plenario Nacional, que tendrá lugar el 18 de noviembre, donde se propondrán las precandidaturas presidenciales que luego van a ser ratificadas en el Congreso de Diciembre. Hay tres nombres en carrera, tres, cuatro nombres en carrera para aspirar a la presidencia, Yamandú Orsi, Andrés Lima y Mario Vergara, que ya dijeron, sí, quiero. Este viernes la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossi, confirmará que acepta también la precandidatura en caso de que recorran los caminos formales que establece la orgánica. Hoy vamos a recibir a uno de los precandidatos que anunció que en Diciembre dejará su cargo para comenzar la campaña hacia el 2024. Estamos con el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, muy bien. Bienvenido. Bueno, el itinerario entonces que tiene fijado es más o menos ese... Diciembre, lo que me planteo es trabajar en la Intendencia, está en la Intendencia hasta Diciembre, y de licencia. Yo creo que sí, que después de enero, después del verano, creo que empieza la campaña pura y dura, movida. Y la interna va a ser de licencia y eventualmente después implica una renuncia. O de renuncia, de arranque, depende, veremos, veremos, es un tema... ¿No está definido? No, no, tiene que ver con... También, a ver, claro que yo no puedo repetir la Intendencia, entonces... No, yo creo que va a ser... Supongo, es un tema muy formal. Hay ejemplos, ¿no? Me acuerdo cuando Marcos Carambola fue a la interna, pidió licencia, licencia, en la última interna Antía ni pidió licencia ni renunció, siguió hasta el final, en la interna, ¿no? En la primaria, como se dice. Sí. Pero, de hecho, en la Intendencia va a estar hasta Diciembre. Bien. Capaz que ahora volvemos al tema 2024, pero tenemos mucho en el 2023 todavía por delante. ¿Cómo ha observado la crisis política que se desató a partir de las declaraciones de la semana pasada de Carolina H. en Fiscalía? ¿Cómo vio la declaración que dio hasta el momento, o la conferencia de prensa que dio hasta el momento el Presidente de la República y las explicaciones en general del gobierno? Obviamente con preocupación. Son cosas que no está bueno que pasen. Dicho de otra forma, con lo que pasó, con lo que pasó originalmente, que fue el tema Marcet, más todo lo que fue después el manejo del tema o las desinteligencias, por llamarle de alguna manera, nos perjudican a todos. De verdad, ¿no? Se puede hacer un cálculo electoral, le pega a la coalición de gobierno, creo que llegó a un punto donde como país nos salimos bien parados y algunas instituciones nuestras, que yo ya lo dije la otra vez cuando lo de Azteciano, tienen que ser bastante más cuidadas, ¿no? Porque más allá de los nombres que tienen en el momento, la misma Presidencia de la República es el centro de atención y de cuestionamiento. Entonces, es preocupante. ¿Usted tiene dudas sobre el accionar del Presidente? Las dudas las planteó la propia coalición de gobierno, ¿no? Un diputado dijo que, por ejemplo, yo pongo el límite, ¿no? Que no tenía claro si el Presidente sabía o no sabía. En líneas generales, luego de la conferencia de prensa, el oficialismo volvió a cerrar filas. Claro, claro, sí, 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 por eso, pero hay una tónica en el accionar que es, yo confío, dice el Presidente, primero el Presidente centraliza todo. Yo lo dije más de una vez, todos se centralizan en la figura del Presidente, para bien o para mal, y él lo primero que hace es confiar en las personas. Dice, no, es mi amigo, es mi confianza, y después tiene que, porque hay varios casos de ese tipo, ¿no? El propio Ateciano, Penadez. Entonces lo que ocurre, lo que me parece que pasa, es que hay un tema de lealtades, y se mueve este gobierno, el propio Presidente, con un esquema de lealtades que está bien, es bueno, es buena la lealtad, pero hay algo bastante más serio que eso. Y cuando uno asume una responsabilidad, nada menos que la primera magistratura, como se dice, ahí ya la lealtad es con, primero con el que te votó, con el que confió en ti, pero también, y fundamentalmente con todo el pueblo, con toda la gente, la lealtad es con él, no con tus amigos. Y hay como un abuso o un exceso en eso de la lealtad, la amistad, que incluso a veces no sabes bien cuál es el cargo que ocupas, si tiene un cargo, si no tiene. Pongo el ejemplo de que, ¿qué era Ateciano? Bueno, un amigo. A ver, el país, el Estado tiene una solidez desde el punto de vista institucional, donde vos tenés Presidente, Secretaría de Presidencia, Ministros, y hay que moverse, hay que moverse fundamentalmente, en esa actitud republicana de la lealtad y la confianza que se tiene que tejer entre los ciudadanos y el gobierno, y no puede ser la lealtad entendida, en algunos casos, lindando con lo que es la humertad. La primer lealtad es con los ciudadanos, y eso es lo que de repente me parece que no se han dado cuenta. ¿Usted cree que el Presidente hizo cosas lindantes con la humertad? No lo digo yo, repito. Incluso creo que se equivocó varias veces. Bueno, no, pero la humertad es un código mafioso, le pregunto concreto, ¿usted cree que el Presidente hizo algo lindante con un código mafioso? Prioriza la lealtad personal con sus amigos, y cuando estás ahí, ahí es otro, son otras las... Entonces, sin querer, quizás esté cayendo en algo que le perjudica, y mucho, a él mismo. Lo dijo con Asteciano, ¿no? Con Asteciano decía, no, no, yo pongo a mi familia, y yo lo decía de verdad. Ahora, usted no es fulanito de tal que es amigo de menganito de tal, usted es el Presidente de la República, y usted está ocupando un espacio que lo han ocupado referentes de carácter mundial que estuvieron ahí en la Presidencia de la República. Entonces, hay que cuidar bastante más eso. Bueno, sí, sí, es tu amigo, está bien. Pero lo que pasa cuando no tenés responsabilidad de todo eso, cambia, cambia mucho. ¿No fue parecido a lo que hizo Vázquez, por ejemplo, con Sendik? Dándole un abrazo. No, no, no. Cuando todo el... Hace dos años tardaron. Cuando había claramente mentido a la ciudadanía, y a la Asamblea General, le dio un abrazo, dijo que era el bullying más grande que se le ve a una persona. Sí, se equivocó feo ahí. Yo estaba cuando dijo que era bullying. Un bullying que aparte que había en la presidencia del periodismo. Fue cuando se colocó la piedra fundamental, me acuerdo perfectamente, fue en Canelones. Cuando se colocó la piedra fundamental de Nestlé, me acuerdo. Y que venía, estamos todos contentos, se venía un emprendimiento. Dijo eso. Evidentemente fue un error. Ahora, la propia fuerza política fue la que se encargó de... De costor. ...marcarle el riesgo. ¿Después de cuánto tiempo? Ah, de un tiempo largo. Un año largo. Nos demoramos demasiado. ¿Y ahí no hubo lealtad? ¿Perdón? ¿Ahí no hubo lealtad? ¿Hubo lealtad, por supuesto? No, no es similar la lealtad a la que explicó este gobierno. No, no tiene nada que ver. No, de verdad que no. Porque la fuerza política resolvió, no fue la justicia, la fuerza política resolvió y se actuó en consecuencia. Pero resolvió casi dos años después. Bueno, sí. Un año y medio. Sí, sí, pero resolvió. Pero no le reconoce entonces a la mayor capacidad de reaccionar. Mientras no resolvimos, evidentemente íbamos navegando en una especie de error por no ser más rápido. Ah, se pudo haber sido más rápido, pero se eligió el camino de ir de frente por lo que estaba pasando y no ver cómo ocultamos o hacer reuniones por el garage. Nada menos que en la torre ejecutiva, por Dios. Pero hubo también reuniones en el sentido figurado en el garage. No sé, de verdad no sé. No sé, esta es la que yo sé. Esta es la que yo conozco. Lo que pasó es lo que pasó. Si hubo reuniones, de verdad la desconozco. No, no, hablo de cuando el Frente Amplio era oficialismo. Si hubo reuniones por el garage de la torre ejecutiva, si hubo, no sé, de verdad. Ustedes lo sabrán, yo lo desconozco. Bueno, hay una foto muy emblemática del caso Pluna, Fernando Lorenzo comiendo en un restaurante. Pero, a ver, tú me... ¿Hubo reuniones en el garage o no hubo reuniones en el garage? Yo te planteo la importancia que tienen los lugares. La torre ejecutiva es un lugar... Si tú te quieres reunir con quien sea en un bar o un restaurante, y bueno, tú te haces cargo. Ahora, cuando tú le pides, nada menos que a un viceministro, que entre por atrás... Ahí la explica... A tratar de resolver cómo encaramos esto. Es como barrer por abajo la alfombra permanentemente. Y para mí los lugares son importantes. Me acuerdo... Y los contenidos también, tan importantes como los que van. Por supuesto. Me acuerdo de Toma, que era el secretario de la Presidencia, tratando de salir escondiéndose en las columnas de la Plaza Independencia para no dar la cara ante los periodistas, luego de haber ido a Europa al juicio del Plan Cóndor, ni más ni menos, ¿no? En una actuación que dejó muy desconforme a muchos familiares de las víctimas, y que fue con una muchacha que no estaba capacitada. Claro, claro. Que después se prendió la tele en Niespien y los vimos en un partido de fútbol. No es lo mismo, ¿verdad? Secretario de la Presidencia. No es lo mismo un estadio que la Torre Ejecutiva. No, no, pero estoy hablando del secretario de la Presidencia. Sí, sí. A ver, lo que hagan... No me rebaja nada lo que pasa ahora. Ah, bueno. No me rebaja nada lo que pasa ahora. Pero sí me rebaja la actitud del Frente Amplio. Y bueno, porque no tuvo las mismas actitudes en su momento que ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Acabo de decir que un vicepresidente de la República, por un tema bastante más alejado del crimen organizado que esto, la fuerza política actuó en consecuencia. Mi Frente Amplio resolvió, es cierto, con demora. ¿Qué opina de que en la Torre Ejecutiva...? Y después de acusarnos a los periodistas de estar haciendo un complot... Totalmente equivocado. Un error gravísimo. ¿Qué opina que en la Torre Ejecutiva...? Tremendo. Eso fue después de un plenario. Exacto. Espantoso. Orsi, ¿qué opina que en la Torre...? No me olvido más. Perdón. ¿El Frente Amplio aprendió de todo eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo aprendí. Sí, perdón. ¿Qué opina de que en la Torre Ejecutiva el Pato Celeste tuviera una oficina? Porque eso es en la Torre Ejecutiva. Es una decisión... Ese lugar es importante, dijo, recién es la Torre Ejecutiva. Es una decisión que tomó en su momento el presidente de la República. Yo no lo haría. Ahora... Pero, ¿por lo menos es igualmente cuestionable que esto o no? ¿Son equiparables los confinamientos? ¿Son legítimos hacerlo? ¿Somos conscientes que estamos hablando de narcotráfico? ¿Somos conscientes que estamos hablando del crimen organizado? ¿Somos conscientes que estamos hablando de una persona, no solo del pasaporte, sino que está implicado en el homicidio, aparentemente involucrado en el homicidio de un fiscal en Colombia, un fiscal paraguayo? A ver... Yo dije recién, yo no... Quizá, y sin quizá, no sé si al Pato Celeste yo lo tendría en una oficina, creo que no. Ahora... Corrupción ha habido y va a haber. Errores va a haber, miles, y lo vamos a cometer todo. Ahora acá estamos hablando de un tema demasiado serio. Demasiado grave. Demasiado complicado porque además nos mancha como Estado. Yo no sé si en el mundo están hablando de la oficina del Pato Celeste. Ah, lo que sí tengo claro es que están hablando de que el presidente está siendo sospechado por un tema que estoy seguro que él no tiene participación directa. O por lo menos quiero creer eso. Porque aparte, en este país nos conocemos todos. Ahora, hay que comparar, está bien. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es un error, no lo haría lo que tú decías recién de lo del estadio. Ah, sí, está mal. Ahora, acá estamos hablando de una cosa demasiado gruesa. Pero usted cree que... Porque además nos perjudica como país. Pero usted cree que ese primer tiempo, digamos, de este escándalo, que es la entrega del pasaporte, tiene que ver con lo segundo, con la reunión en torre ejecutiva, digamos. Porque lo primero está claro, en la medida que es Marcet el objeto de la discusión, ahí está metido el narcotráfico. Ahora, en el segundo tiempo, digamos, es el post-interpelación, eso no hay elementos para pensar en eso. No. Hasta el momento lo único no. Lo que parece es todos los hechos que se dieron para esconder si se sabía o no se sabía, si fue un error político entregarlo o no fue un error político, si se dijo la verdad de la interpelación o no. Que no es lo mismo, ¿no? No necesariamente tiene que ver con el narcotráfico. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que termina generándose es una gran duda sobre todo. ¿Por qué? Por no decir las cosas como son y decir, ¿sabes qué? Acá la macaneamos, la derramo. ¿Usted tiene dudas sobre todo? Al no terminar de resolver... Lo dijo Sanguinetti, lo tenía que escuchar. Habló de errores. Se cometieron errores. A mí lo que me está faltando, de verdad, lo que me está faltando acá, ¿cuál fue el error? El error fue este. Y ¿saben qué? Los responsables somos nosotros. Ahora, los responsables más involucrados han dejado el cargo, ¿no? El ministro Heber, el subsecretario Maciel, el canciller Bustillo. Pero el presidente dijo que no hubo nada irregular. No, pero de hecho lo sacó. Bueno, ahí hay... Se perdió una oportunidad de decir, ¿saben qué? Le erraron, por eso se tiene que ir. Es decir, usted lo que quiere es eso. Lo sacaron. Ahora hay que explicitar por qué lo sacaron. Ah, no es un dato menor. Y no es un tema... Porque ahí creo que, ¿sabes qué? Sí, se cometió. Porque además creo que no hay acuerdo en la interna del gobierno de dónde estuvo la principal responsabilidad. Si es el Ministerio del Interior, si es Cancillería. Y pregunto, perdón, pero para seguir el razonamiento. Y también, ¿el presidente debe dar cuentas de su actuación personal en este caso? ¿El Frente Amplio va a ir por...? Porque ahí veo visiones distintas en el Frente Amplio. Me gustaría saber dónde está parado Orsi. A ver, lo primero es... Hay que cuidar muchísimo la figura de la presidencia, ¿no? Y él es el primero que tiene que cuidarse. Bueno, pero usted acaba de decir que tiene códigos mafiosos. No, no, no dije que tiene códigos mafiosos. Cuando tú me preguntaste, te dije... No, no, yo no dije que tenga códigos mafiosos. La lealtad entendida de esa forma termina sin querer tocando con algo que es yo te cubro. El yo te cubro no precisa que sea la mafia. El yo te cubro. Yo te cuido. ¿Sabes lo que pasa? Que ese dato de una reunión convocada por el presidente, y lo invocan al presidente, ¿eh? Sin duda. Y que después del resultado, el resultado fue, se quisieron eliminar pruebas. Yo no digo que el presidente supiera que el resultado de esa reunión no va a ser ese. Pero es un error ofrecer el espacio, nada menos que el piso 11, y todavía entrando por el garage. Porque es un error, son señales que no... Entonces, a lo que voy es, lo que tú me decías, el problema original es, y cualquier hijo de vecino se da cuenta, que estamos hablando del tema del narcotráfico y esto, ahí alguien se mandó una macana grande. Es lo que está investigando la justicia. Ahí está, muy bien. Ahora, el no haber sido claro, y no haber sido claro, es no ir al Parlamento y decir, ¿saben qué? No, no conocíamos quién es la Marcela. Y ahora, ¿te das cuenta que se está discutiendo? Y no decir toda la verdad, o no decir la verdad es un tema, como dije hoy, es barrer bajo la alfombra, es decir, yo no fui... A ver, muchachos... ¿Usted ha hablado con el presidente de la calle esto? No. ¿No tienen un teléfono rojo entre ustedes? No, no, no. Pero no tengo problema en cruzarme y hablar con él. A ver, lo que quiero decir es que la sucesión de hechos que después vinieron, que tienen más que ver con cómo tapamos esto, pero en realidad yo creo que el cómo tapamos terminó generando una crisis de gobierno. Está claro, ¿no? Cuatro para afuera. Que no pasó nada, pero van para afuera. Esa crisis de gobierno es una crisis que después tuvo dimensión política. Pero si uno analiza todos los ministros que han cambiado, salvo casos excepcionales por razones de fuerza mayor y de desaparición física, todo ha sido por algún escándalo. No todos, no todos. Por ejemplo, ¿recuerdo a Bartol? Por ejemplo, no se fue por... No, lo de Bartol es cierto, pero lo de Cardoso... Bueno, sí, es cierto, no todos. Entonces, decís, ¿qué necesidad? ¿Cuándo vamos a parar con eso? Salinas tampoco. Salinas tampoco, es cierto. El Frente Amplio, el otro día charlábamos con Fernando Pereira, que él decía que no estaba de acuerdo en ir por el juicio político del presidente en este caso, pero... Yo comparto, eh. Compartís. En la interna del Frente Amplio hay quienes entienden que sí se debe ir por el juicio político. No, no. Se planteó un asunto político, dos, asuntos políticos en el Parlamento que no prosperaron porque no hubo votos. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el Frente Amplio ahora? ¿Cuál sería para ti el paso que habría que tomar? Yo creo que es más no el gobierno ahora, ¿no? Esperar, entonces sería... Y bueno, hay temas que no están en la órbita de lo político, sino en la órbita de lo judicial. Sería deseable que la política no presionara tanto a las instituciones que se dedican en parte de justicia. Sería deseable para no caer en lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Pero no está pasando. Todos los días escuchás algo que va en el otro sentido. Pero creo que el Frente Amplio ahora tiene que proponer medidas o exigir o plantear medidas bastante más rigurosas con respecto a los controles que no existen. Porque esto es narcotráfico, por ejemplo, que es el tema de fondo. ¿Qué estamos haciendo en los controles en la ruta? ¿Qué estamos haciendo en los controles en los camiones que llevan los contenedores? Porque si salen por el puerto, pues vienen por camión. O por barcaza, pero los camiones sabemos que son protagonistas en esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los escáner? ¿Qué medidas está tomando? Yo creo que el gobierno tiene, y ahí el Frente debería proponer más, tiene la oportunidad de plantear cuatro o cinco medidas de impacto, de mucho impacto, que es una señal, fundamentalmente para afuera también, de que nos estamos haciendo cargo de algo que se nos escapó, pero no por mala gente, porque es muy fuerte el peso que tiene este poder del que estamos hablando. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, como país, yo espero, dar señales contundentes de que estamos mejorando la ciberseguridad, que estamos mejorando el control de las rutas, que estamos mejorando el control de los puertos. Hay tecnología para eso. Pero eso implica asumir que, ¿saben qué? Hasta acá no dimos con la tecla, no le encontramos la vuelta, nos hemos equivocado. Lo que pasa es que si vos te plantás en la gestión desde un lugar donde nunca te equivocás, donde siempre que se equivoca el otro, o estás conmigo o estás en contra, es ese tipo que nos puede pasar a nosotros. Si esa es la dinámica, se vuelve muy difícil después encontrar salida, porque yo siento como que la salida es corriendo para adelante. Siento como que incluso la sensación, esto es sensación, como que el gobierno estaría como de salida. Ahora, pongo un ejemplo, el primer ministro del Interior nada menos que la arañada, hombre con espalda, fuerte. El segundo ministro Heber, también, con una trayectoria parlamentaria, hombre del partido. No descarto que Martinelli debe tener mucha capacidad. Ahora, ¿no es una figura de peso político como para estar en el lugar? ¿Qué quiero decir? ¿Que es inequivocado? No, creo que hay una actitud del gobierno de... Ahora, en este punto de... Es una persona cercana, perdón, es una persona muy cercana al presidente de la República, ¿no? Muy amigo del presidente. Ahora, en este punto de que entiendo que estás diciendo, bueno, tenemos que dar señales del país en este tema, de que vamos hacia algún lado, ¿no? Sí, claro. El otro día estuvo la senadora Nane, acá hablando de este tema, me dejó una frase que dijo pensando, se nos terminaba la entrevista, no se la pude repreguntar a ella, pero aprovecho y se la traslado a usted. La mando, yo se la paso. No, pero ella hizo una crítica muy dura de esta situación política, con argumentos, por supuesto, legítimos, como todos los que se están vertiendo en estos momentos. Y luego fue al tema del narcotráfico también, y ahí dijo, tenemos que dar señales en este tema, ella usó esta expresión, de que todavía somos una comunidad, que como comunidad queremos, bueno, ir hacia el punto de que no queremos que el narcotráfico infiltre el Uruguay, como se ha infiltrado otros países que no es necesario nombrar. Exacto. ¿Somos una comunidad todavía? Porque uno ve este permanente cruce político, lo que ha sido este gobierno... Somos. Entonces, esa es la pregunta que me queda. ¿Somos una comunidad todavía? ¿Podemos dar... Hay espacio. Sí. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que hay que buscar los momentos y... El que es mano es el que tiene que proponer. Yo, cuando pasó lo de Marcet, dije, acá tendría que pasar... Por ejemplo, el primer hecho importante... Le pongo un ejemplo. Si inaugura un hospital en el Cerro, está bien, en el medio de una crisis política tremenda, hay gente que va a gritar que el hospital es una porquería, digamos. Ah, no, está bien. Por eso le digo, ¿todos somos una comunidad todavía o somos dos bandos enfrentados? Sí, no está bien eso como tampoco estuvo bien el tono del presidente, ¿no? Porque fue ahí, en clave casi de campaña, a debatir con los carteles. No era lo de él, él no era así. Pero, digamos, en todo caso, el presidente le responde a los carteles. Los carteles hubo dirigentes del MPP porque tenían la firma del MPP que fueron a tratar el Hospital del Cerro como un hospitalito. Yo estuve hablando con dirigentes del MPP que estuvo ahí, estuvieron en otra cosa, controlando. También es cierto que la manifestación popular va a existir, no nos debe asustar. Es cierto también que ese hospital... Es bueno lo que pasó ahora. Esto también hay que saber que esto empezó... La primera reforma de esa policlínica, la hizo Tabaré Vázquez, después Mujica, y ahora la calle. Me encanta. Porque esa es la acumulación positiva de la que yo siempre defendí. Entonces, es una buena señal. Ahora, era un momento muy particular. Estamos hablando del Cerro, ¿no? Paralelo 38. Estamos hablando de un lugar donde Alba Roballo se había venido para el frente y aquello era... O sea, las anécdotas de lo que era el Cerro. El Cerro es muy particular, hay una movilización popular permanente, hay una energía militante que no nos debería asustar. Pero es cierto que desde el sistema político debemos emitir más señales de que se puede seguir construyendo un país. Y es cierto lo que dice Silvia, de que seguimos siendo una comunidad. Para eso hay que tener la humildad de escuchar. Y a veces escuchar lo que te dicen de afuera. Hablando de señales... Los datos, yo los recibí de gente que no hay acá. Decía vos, miren que ustedes están regalados. En el tema narcotráfico. Pero claro, entonces... Pero en aquel momento, cuando hay... Perdón, cuando del Ministerio Interior se planteaba que, ojo, que nos puede pasar lo que le pasa a Centroamérica. No me acuerdo si fue Vázquez o Lachero Bonomi. Alguien lo dijo. Ay, me acuerdo si... Ah, háganse cargo, renuncia a Bonomi. Entonces, yo no quiero caer en lo mismo. Lo aclaro. Hablando de señales... El tema lo tenés que meter en una cajita y analizarlo con seriedad. Perdón. Quiero cambiar de tema porque hay otro tema importante que toca directamente a la Intendencia de Canelones que ha sido en los últimos tiempos muy cuestionada por el tema de los ingresos, las contrataciones directas, las contrataciones a personas de otros partidos. Hay un proyecto sobre la mesa que habla de que las Intendencias deberían hacer ingresar a todos sus funcionarios por concurso. Y quiero saber cuál es tu postura sobre eso. A ver. Y por qué, en todo caso, no pasó eso en la Intendencia de Canelones. Bueno, muy bien. Acá ya estuvo el Secretario General donde explicó con números cuál es la situación nuestra. Somos de las que menos, en proporción, las que menos contratos directos tienen. Otra de las características, porque salió en norma presupuestal, lo mandamos en su momento, que todo el que es contratado directamente se va con el Intendente. O sea que no quedás atornillado como funcionario público. Sepamos que las Intendencias tienen ese mecanismo donde se puede contratar. Yo hoy, ha pasado, ¿no? Por eso está ese proyecto sobre el Intendente. Que incluso antes pasaba en la Intendencia de Canelones, que se contrataba hoy, mañana te presupuestaba, porque es una potestad del Intendente. Nosotros le pusimos límite a eso. Es deseable, sí, que se camine hacia... Entraba por concurso, por sorteo en otros casos. Por supuesto que siempre precisas un staff de confianza. Personal de confianza, seguro. Eso es una cosa, ¿no? Y en todo caso también tendría que tener algún límite. Pero claro, de acuerdo, totalmente. O sea que el apoyo al proyecto de Peña de su parte... No lo leí, no lo leí, pero la filosofía la comparto. Hay un tema de la autonomía municipal que va a ser complejo. Ah, ojalá. Bueno, el proyecto básicamente establece trasladar lo que son la normativa a nivel nacional para la administración pública hacia las Intendencias. ¿Por qué no? Lo cual genera también... No es mala idea, no es mala idea. También es bueno ver... Porque, a ver, la cantidad de funcionarios municipales que tienen una Intendencia y otra debería tener alguna relación con la cantidad de población parecida. O sea, hay que analizar muchas cosas. Yo creo que el Servicio Civil podría darnos alguna idea, una mano, no sé cuánto puede obligar, porque el tema de la autonomía, de verdad. Pero, lo digo con claridad, ¿no? Somos de las Intendencias que menos contratación directa tienen proporcionalmente con la cantidad de funcionarios y a su vez la que tiene menos funcionarios proporcionalmente con la población. No es... A ver, no estoy diciendo que es una panacea, que es divino... No, no, no importa. Lo que sí podría ser mejor, sin duda. La otra discusión que se le ha señalado de parte de diputados de Canelones, de la oposición en Canelones, digamos, del Partido Nacional, es que se ha utilizado el mecanismo de las contrataciones directas o, eventualmente, en algún caso, de las contrataciones de confianza como para generar apoyos políticos. Incluso con cambios de fronteras partidarias, ¿no? Sí, ha pasado. Pasa en todo el país. Pero ha pasado en la Intendencia de Canelones. Sí, sí, pasado, sí. De gente que adhiere a nuestra propuesta política y tiene un cargo de responsabilidad, sí. ¿Pero eso está bien o está mal? Está bien. Pero no puede leerse como... Tú no tienes que armar un elenco con gente de tu confianza y la confianza viene, en primer lugar, de los carácteres políticos. También tenemos contrataciones directas de carácter profesional, por ejemplo, ingenieros. Pero es lo normal en la política. Ahora, yo le puse una cláusula, ¿no? No te quedás de funcionario público, te vas conmigo. Lo que pasa es que la pregunta es qué viene antes, ¿no? Si la confianza para desempeñar una determinada tarea o el apoyo político que queda, digamos, como un premio por el apoyo del cargo. Yo te voy a poner un ejemplo. El exalcalde de Soca, del Partido Colorado, ni bien perdió la elección con el Partido Nacional, dijo, yo te quiero conmigo. Y siguió siendo el Partido Colorado, ahora ya no. Ahora... Lo vi trabajar, digo, este tipo lo quiere conmigo. Se come la cancha. Se dedicó a un regional de una zona regional de obra en el primer periodo de gobierno y en el segundo periodo de gobierno fue director general. Y, de verdad, labura muy bien. Y como hay gente del Partido Nacional en los municipios que trabaja en bárbaro, ¿no? Dame dos de eso. Y el... Porque también es cierto... A ver, el cargo... Se presta a la suspicacia. Pero es así, a ver, a ver... Pero el cargo se pone la negociación que tiene el intendente para captar esos cuadros. No, 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 pero a ver, siguen ahí. Yo voy a... A ver. No voy a decir algo, nunca lo dije en ningún medio. Adelante, es el momento adecuado. Cada vez hubo un hecho desgraciado, la desaparición física de un referente político. Se reúnen conmigo, referente del Partido Nacional, en ese caso. Y dicen, ¿ahora qué hacemos? Digo, apoyen a fulano. Dentro del propio partido. Hoy algunos de ellos son alcaldes. Y los quiero, y sigan ahí, en el Partido Nacional. Porque hacen un muy buen trabajo, dentro incluso del partido, que nos permite tener puente. Entonces digo, y además soy de los que piensan que los mejores trabajadores no están del lado del frente. Hay blancos y colorados que trabajan muy bien. Y si yo tengo que contratar a alguien que es el Partido Nacional... A ver, también he contratado directamente gente que sigue militando en otros partidos. Porque también hay una cuestión de... ¿Sabes qué? En esto yo sé, y sé trabajar en esto. Bueno, dale. ¿Y por qué ese alcalde de Soca no podía seguir haciendo eso bien desde el Partido Colorado? A ver, a ver. Él era alcalde. Y perdió la elección. Y lo traigo conmigo a trabajar en obra porque me parecía bastante mejor que estuviera ahí que ser concejal. Y eso no puede... Y sigo siendo colorado. Al tiempo se cambió. Pero digo, ni te vayas. Pero vos entendés que eso puede leerse o puede verse desde afuera como un toma y daca, ¿no? Puede leerse como un toma y daca. O puede leerse como la posibilidad de articular y trabajar juntos. En esto que decía Leonardo de la comunidad. ¿Por qué no? Lo que pasa es que eso estaría menos... Estaría más blindado de suspicacias si efectivamente esos dirigentes después no terminaran al tiempo. No todos son dirigentes, por supuesto. Algunos siguen militando en su partido y están trabajando en la intendencia. Y hasta prefiero que sea así. Usted ha cultivado un perfil justamente en Canelones, pero también en su proyección nacional como un dirigente dialoguista de tender puentes. Es el tono que parece que va a tomar la campaña. De hecho, mirá ahora la tapa de búsqueda que dice oficialismo. Cree que ya en campaña la oposición pasó todos los límites. ¿Cree que el tono de la campaña 2024 va a permitir eso? ¿Permitir qué cosa? Pasar los límites. No, bueno, un perfil de una candidatura que es... Ah, tenemos que hacerle esfuerzo. No, yo estoy seguro que del otro lado en el partido de gobierno hay gente que está en la misma línea que yo. Hacerle esfuerzo por que no se rompa todo. Ah, estoy seguro porque la parte de lo he hablado. ¿En el Frente Amplio están todos en la misma línea que usted? A ver, no están todos en el Frente Amplio, no están todos en... A ver, es tendencia a ir... Primero hay una interna. Primero hay una interna. Improntas incluso a veces. Primero hay una interna. Antes de la campaña final hay una interna. Ah, sí, claro. En la primaria, sí, claro. Y con ese perfil... Perdón, que trabaja no es la palabra. El perfil que tiene Orsi de esa modelación, es el tender puentes, diálogo. ¿Lo complica la candidatura de Vergara para enfrentar a una candidata fuerte como es Carolina Cose que justamente marca un perfil más enfrentado al oficialismo? No. No, Mario tiene su trayectoria. Ya fue candidato en la anterior, hablamos mucho en la anterior. Eso no está en cuestión, digo. Pero no complica... No, de alguna manera no complica. Porque el que pide... A ver, las internas son muy particulares. La lógica ideológica no funciona muy lineal. Son improntas personales. Si... Ya te entiendo por dónde vienes. Hay perfiles similares... ¿En algunas cosas, por lo menos? En algunos candidatos o candidatas. No, no. Yo creo que aporta y lo que plantea Mario y su gente es que ellos tienen una comunidad ahí, un espacio político que les gustaría que se consolidara en torno a una candidatura. Creo que es legítimo y creo que al frente le ayuda. Más allá de si a Orsi le ayuda o no le ayuda. Al frente le ayuda y le ayuda mucho. Orsi, ¿qué tan fuerte es la afinidad entre Daniel Peña del Partido de la Gente y usted hoy en la actualidad como para concretar una alianza electoral? Con Daniel somos vecinos porque él es de Salinas. Y nos peleamos mucho, nos reímos bastante. Daniel es un tipo que siempre te tira una idea como para trabajar. Incluso cuando él tenía ediles, que a mí me cuesta imaginarme a Daniel fuera del Partido Nacional porque él viene de ahí. Pero es cierto, estaba en el Partido de la Gente. Yo qué sé, se verá en el futuro. Le va a pasar a todos los partidos, ¿no? A ver, acá hay dos partidos muy consolidados que es el Frente Amplio y el Partido Nacional. El resto de los partidos... ¿Es una posibilidad que esté arriba de la mesa o lo ve muy lejano? No lo... Yo con Daniel siempre lo veo cercano porque tengo una relación... Ya te digo. Cercana. De líos dos por tres y de diferencias la mayor parte de las veces, pero con los que más hablo, uno de los que más hablo, es Daniel por un tema hasta de cercanía... Geográfica. Ahora se nos está mudando no se lo voy a permitir. Pero la otra vez me rezongó porque hace tiempo que no hablamos. Me lo encontré en la inauguración de los tajeres del ferrocarril y dice que no le estoy dando la importancia. Tengo que hablar de vuelta con él. No, no. A ver, no lo descarto nunca. No descarto ninguna. Ni con Daniel, ni con... Porque la política es tan dinámica también. ¿Eso dona el Ministro de Economía de Orsi si Orsi es presidente? No sé, no sé. De verdad, no sé. Me encanta que tener a Gabriel siempre como una persona de consulta... Él manifestó su voluntad, su deseo. Él dijo que el frente le ofrece y yo le encantaría, pero la primera cosa, para mí es un honor que gente del nivel de Gabriel, de Fernando Lorenzo, no sé, hay tanta gente ahí que está... Bueno, Valcorba, que está en el equipo de Mario, el propio Mario. Gente que viene hace años con un compromiso político. No tanto Gabriel, que estaba más en la actividad privada y que estén dispuestos a aportar al frente. Porque antes creo que eran tres o cuatro los que uno identificaba en el tema del equipo económico y costaba ver algo más. Hoy hay una... Es un nombre fuerte el de O'Donnell. El de O'Donnell es muy fuerte. No solo fuerte, sino que además seguramente tiene apoyos no exclusivamente del Frente Amplio. Aquí ya, sí. Claro, y esté donde esté, si el Frente llega al gobierno, debe tener bastante en cuenta ese tipo de voces. ¿Y Daniel Martínez va a tener un rol en la campaña de Orsi? Sí, claro. Sí, ya está. Y él es un personaje y él se te aparece, no sabía que venía, está ahí, sigue meditando, nunca paró de meditar. Entonces, digo, y además hay algunos temas que es con él que lo consulto. Temas ANCAP, temas industria, es de las personas más preparadas. Aparte tuvo, fue el presidente de ANCAP, ministro de Industria, senador de la República, intendente de Montevideo, con gestión. ¿Lo está imaginando en un eventual gabinete? Si vas a despreciar el aporte que te pasa con Daniel. No, no, le estoy preguntando. No, lo tengo clarísimo que Daniel tiene mucho para dar todavía. O dones ministro de Industria, Daniel Martínez ministro de Industria, al revés, o dones de Economía. Están al mando del gabinete, ¿qué te pasa? Ahora sí. A ver. No, pero a ver, de verdad, digo, Daniel, como compañero y amigo, y ahí entra la subjetividad. Digo, ahí lo tengo que decir. Y ojo, porque ahí él le estaba criticando a la calle eso mismo. ¿De qué? Los amigos. Pero está bueno que tenga... No, no, pero cuando tú llegas a un lugar determinado, ahí son otras las cosas que rigen. Por supuesto que es buena la cercanía personal. Ahora, la lealtad es con la institución. Bien. usted ya marcó su posición sobre el plebiscito por la reforma de seguridad social en la que está convocando el PINCHNT. Dentro de las precandidaturas en el Frente Amplio falta la de COSE y parece ser muy importante porque puede marcar el tono de la campaña interna en el Frente Amplio. ¿Qué expectativa tiene sobre lo que pueda hacer COSE? ¿O con cuánta tensión está esperando su pronunciamiento? Ninguna tensión. Digo, a ver, porque pasó dentro del Frente esto, ¿no? ¿Qué pasó? Coincidimos que la reforma que se llevó adelante de las jubilaciones, no de la seguridad social, de las prestaciones, como quieras llamarle, no sé qué nombre, no está bueno y hay que cambiarlo. De acuerdo. El camino que se elige para transformar eso, ahí es donde hay una diferencia táctica. El movimiento sindical plantea una junta de firma y un plebiscito. Yo comparto la otra idea de hacerlo por vía legislativa ni bien sigues al gobierno. El objetivo es el mismo, la forma de llegar es diferente. Pero el objetivo es el mismo, por ejemplo, usted por la vía legislativa querría prohibir el ahorro individual o cerrar... Porque en el programa del Frente hasta ahora está el ahorro individual, entonces yo no puedo desdecirme de eso. ¿Está sacar el ahorro individual? No, no, al revés. Al revés, claro. Lo contempla. Entonces el objetivo no es el mismo. Bueno, el objetivo con respecto a la ley que nos rige. Claro, pero el plebiscito va mucho más allá. Es que esa es la dificultad que yo le encuentro a ese camino. Lo que está redactado es medio contradictorio a tal punto que, por ejemplo, en la redacción lo que me parece, y puedo equivocarme, por supuesto, termina consolidando situaciones que habría que cambiar. Por ejemplo, la Caja Militar. Entonces, por eso es inconveniente yo voy por este otro camino. El Frente se resolvió, dejar en libertad a su gente y obviamente cada uno de los candidatos va a... Pero ¿le puede complicar este plebiscito a la campaña electoral al Frente Amplio? ¿Usted cree que le puede complicar? ¿Que se lo va a complicar? Lo resolvió bien como para que así no pasara. Podría haber pasado si hubiésemos elegido un camino más de imposición o hubiésemos tenido que pasar a votar y tenías que imponerle al otro. No, yo creo que... ¿Y si es presidente Gorsi le gustaría tener esa reforma en...? ¿Cuál de ellas? La que impusa el Pizzele. No, no, no. Por eso tiene cosas ahí adentro que no me comparto. ¿Ahí sí se le complicaría al gobierno? Ah, yo creo que es complejo sí instrumentarlo porque además, ya te digo, te deja atornillado cosas que para mí hay que cambiarla. Pero, por eso yo no estoy en esa campaña pero comparto que esto que tenemos hoy hay que cambiarlo de una vez. El tema es que si la reforma prospera eso implica una serie de restricciones para el próximo gobierno desde el punto de vista presupuestal que parecen grandes. Hoy en búsqueda aparece el redactor de la reforma jubilatoria o uno de los promotores, Rodolfo Saldain, que planteó que de caer las modificaciones en el sistema previsional de la forma en que propone el PITCNT las necesidades fiscales equivaldrían a subir la tasa del IVA a un 35%. Eso lo leí, desconozco si es así, pero dentro del frente hay asesores, los expertos famosos que te dicen que hay algunos... El problema creo que la clave acá fue la reacción de la papeleta es lo que a mí no me terminó de convencer. Donde, como te decía, la situación de la caja militar, por ejemplo, por un ejemplo gráfico son 500 millones de dólares, después no las vas a poder cambiar porque... Porque además lo que termina pasando es que vos llevas a un rango constitucional definiciones que debería, me parece, ser más de carácter legal. Entiendo el espíritu, entiendo que esté sobre la mesa y hay que dar la discusión sobre el tema del lucro en la seguridad social. Ajá, a mí no me termina de convencer lo que hoy tenemos, pero... Eso sí está previsto en el programa, en el borrador del programa del Frente Amplio. ¿Perdón? Eso sí está previsto. Está previsto. Entonces, ahí viene el tema de la SAFAP. Vamos a analizar eso. Este camino, que yo no comparto, me parece que nos ata bastante más de pie y mano. Yaman Duorzi, Intendente Canelones, muchísimas gracias por estar. Gracias a usted. Muy amable, precandidato a la presidencia, te faltó por... Precandidato a la presidencia. Lo que pasa es que formalmente falta la definición del Congreso, ¿no? Hay que ser respetuoso de la orgánica del Frente Amplio. Gracias.